La lengua de señas es un derecho. En Colombia, la ley 324 de 1996 lo reconoce. 11 de octubre del año 2023, ¿qué fecha tan importante? Actualmente, vemos acontecimientos en varios espacios, como por ejemplo, en la educación, en donde las personas sordas, a través de la exigencia de sus derechos, han logrado tener servicios de interpretación, maestros sordos y modelos lingüísticos para la formación. También se ven en vacantes laborales del sector público que están siendo ocupadas por personas sordas. Y varios programas de televisión cuentan con el servicio de interpretación, permitiendo a las personas sordas un buen acceso a la información de esos espacios. Por otro lado, el gobierno ha hecho alianzas con organizaciones y asociaciones para brindar a las personas sordas proyectos como el Centro Relevo, que aportan a su comunicación. Así es que vemos cada vez más espacios surgir en donde la lengua de señas de las personas sordas sigue extendiéndose. Y todo lo anterior, en parte, es gracias a la ley 324 expedida en 1996. A continuación vemos un video de ese momento. ¡Guau! Ya son 27 años de este reconocimiento de la lengua de señas. En este acontecimiento, las personas sordas de toda Colombia, las asociaciones y FENASCOL se unieron para trabajar, incidieron y lograron esta ley. Gracias al articulado de esta ley, se han alcanzado varios logros. Y ya contamos con la traducción a lengua de señas de algunos de esos artículos. Si están interesados en verlos, pueden ingresar a la página web de FENASCOL. Por otro lado, sabemos que aún faltan más esfuerzos y trabajo en unión para hacer incidencia relacionado con otros artículos de esta misma ley. ¿Les gustaría saber más de algún artículo en específico? Pronto publicaremos más información.